Antes de hablar Cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar Sopaste bien en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Aún lejos de ti Tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando no vi valor Te entregaste por mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Yeah No hay sombra que no alumbres Monta que no escales Para encontrarme a mí No hay sombra que no rompes No hay sombra que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monta que no escales, para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monta que no escales, para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monta que no escales, para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja, más noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo, ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Yeah Yeah